Se trata de un liderazgo femenino, entonces el ataque, la victimización siempre va a tener mayor impacto. Esto en términos de marketing político para también explicar y contextualizar a nuestra audiencia. Correcto, sí, sí. Son estos elementos que muchas veces su equipo de campaña podrían estar aprovechando. Sin duda. ¿Cuál es una debilidad que tiene en términos de cara a la elección el 22 de octubre, si finalmente se hace en esa fecha? Es el tema de la maquinaria. Porque al no estar el CNS van a reducir el número de mesas y va a tener mucho más peso la maquinaria que pueda tener cada uno de los partidos. Las primarias son, bueno, las maquinarias son claves. Y es una de las debilidades que tiene María Corina porque, digamos, esta...